Bueno, aquí hay un hombre que dice que baila más que yo, pero eso hay que verlo. Elías, pero usted, ¿y cómo lo va a matar? ¿Qué le dijiste a usted? Ah, no se apure, como quiera yo me voy a morir. El día pasado provisión que yo me había muerto, venían una mujer con 15 gente atrás. Yo voy para tu casa porque dijeron que tú te habías muerto. Dígale, no, pero si usted llevaba algo para el velorio, démelo ahora porque estoy vivo. Le buscó puerto usted. La inteligencia es todo. Sí, vean el racimo que lleva Elías ahí de Guinea. Yo quiero regalarle un pollo a usted para que usted se lo coma, pero los pollos. Cuando usted vuelva tal vez lo podamos marrar, pero yo le quiero regalar un pollo para que se lo coja, haga una sopa. Cocino, te cocino de todo. Yo cocino, pues qué cositas, a veces cocino espagueti, cocino chambre. Ahí está el amigo inseparable de Elías, sujadito ahí. Elías, pues yo no lo estaba conociendo. Yo no lo estaba conociendo a usted. Yo no lo estaba conociendo a usted. Y ese es usted. Sí, ¿cómo está eso? ¿Y por qué usted se me pierde? ¿Cómo me le ha ido? Ay, que yo soy un hombre que vivo trabajando, usted ve. Mmm, moviéndose. Eso, pues yo todas las veces que he venido y no lo encuentro. Ay, sí. Sí. ¿Y qué usted está haciendo para allá? Estaba sembrando una mata de plátano ahí. Mmm. Mmm, oiga. Ve a la cuba, ve a la. Pero no es una barranca. No, no, ahí es donde yo vivía, ahí arriba. No, porque hay gente que se pone en una barranca, sembran mata de plátano, y cuando viene a ver dan mata de plátano, ellos también rodando. ¿Ustedes saben cuáles son las mata de plátano que se dan rodando? Si uno se cae en la barranca. Yo vi cuatro allá en la de valle, allá en la calle. ¿Cuatro mata de plátano? Tú ve y vas a la roya. Ay, oiga. Ay, ¿cómo fue eso? Arrancarnos una mata de cabullas. Mmm. Ahí no cae el bron hoy, el dron. Yo lo iba a traer, pero lo dejé, porque no puedo cargar mucho peso. Ahí me dicen que tengo... Yo quiero que usted entre a mi casa, para que se trate un guineo, que nació allá ahora, que es como decía, esto es guineo. Mmm. Sí. De lo grande. Para que lo retrate. Lo vamos a ver, sí, entonces. Porque usted está para eso, para andar retratando la vida del campo. Sí. Sí. Había una piña ahí. Sí. Los ratones se la comen, las piñas. Ay, Jesús, Jesús no diga nada. Sí, sí. Si uno la deja que se madure mucho, se la tiran ahí. Jesús, Cristiano. Sí, se la comen, sí. No, ellos se la comen, empiezan a madurar ahí. Comenzar. Sí, ya llenas las ruyas en ellos. Ah, para que cogerla a tiempo, entonces. Sí, antes de que se madure. Oh, pájaro no es fácil, ratón. Jesús, Cristiano, diga nada. Y con tantos gatos que hay aquí, vea. Pero vea, ahí tenía las doñas unos gatos, y los, porque no se, y vean, vea. Echaban la noche, había uno que echaba la noche matando al otro. Mmm. Y me dañaba, ña, y no dejaban doñar uno, esos gatos. Así que después de que a arriba iban ellos, pues esos broques, unos lanchos, esos broques, esos broques. Rodando. Esos broques. Rodando. Sí, brincando. Uno matando al otro. Uno matando al otro. Pero que, que eran, salían hasta pesados los dos peleando, podían pelear y había uno que no se pegaba del otro. Se volvió un gatadero ese. Ese se volvió abajo, ñao, ñao, abajo y na. Mmm. Na. Oiga, un padre tenía un gato, pero el gato era grande. Dígame, Lina, pero... No, no sé, no. Oiga, tenía un gato el padre, y el gato comía, vamos a decir, en la mesa, con el padre. Ahí. Mmm. Y que le llegó una visita al padre, al hombre, al padre. ¿Él comía con el gato en la mesa? Ese día, el padre no le puso la comida ahí en la mesa, el gato, ¿no? Porque había visita, usted ve. Y entonces, usted va a ver, el gato se puso bravo. Muchas gracias, Lina. Se le puso bravo el gato, se le regó el gato. Adiós. Oiga, y se acostó el hombre y amaneció de gañotado. El padre, lo de gañotado. ¿El gato? Sí, lo de gañotado. Los gatos son traicioneros, ¿ves? Pero que lo que había era, que él estaba esperando su comida en la mesa, como él comía ahí lado de él. Él se ría, no. Él no le puso la comida así. Ahí lado de él, no. Había visita, a la visita, le puso, pero el gato ni se acercó ahí, a la mesa. Mmm. Porque él sabía que la visita estaba ahí. Y entonces, el gato se puso bravo, y le regañó todo el hombre en la noche, lo mató. ¿Por qué usted no quiere recortar? Y fue verdad, que eso no fue mentira, no. Eso fue verdad. ¿No sabe lo que es? Vea, está grabando eso ahí. Por eso es que yo le digo que no me quiero recortar ya todavía. Entre más bajos y más bajos, es mejor ir. ¿Por qué usted no quiere recortar? Porque a veces hay gente que me sube, usted ve bailando y cosas. Yo no tengo un sombrero ahí que me lo pongo a bailar. Pero, Lía, por entonces no aparece nadie que le gane a usted, no hay baile por ahí. Bueno, aquí hay un hombre que dice que baila más que yo. Pero eso hay que verlo. ¿Quién va? Fajo Bajiningo ahí bailando y vuelve y sube. ¿Está rompiste ahí? ¿Está rompiste ahí? ¿Está rompiste ahí? ¿Está rompiste ahí? No, porque Fajo rompiste ahí y se pone la mano atrás. Sí. ¿Atrás como qué? Como que está más raro. Y yo le hago todas las muertas bailando, me quito el sombrero, me tiro al suelo y con el cachimo también. No, no, yo fumo, hasta fumando me suben también. Oiga. Ay, sí. Como quiera, pero que yo no me gusta fumar y donde hay mucha gente, porque hay gente que no le gusta el rumbo. Hay gente que no le gusta el rumbo. Hay uno que le gusta, pero hay otro que no. Pero tú fumo. Sí. Ah, pues Lía es un bailarín terrible. Sí, yo estoy, ya yo estoy, ya yo, allá me dijo, aquí vino un hombre y me dijo, Camilo de Jesús vino a Boma y me dijo, oh, usted es un hombre grande ya, usted es un fenómeno. Oiga, eso. Vinito, vengo yo, yo estoy haciendo ese chapeo ahí y vengo yo con dos colincitos en la baqueta de Colín. Y veo ese hombre que viene en la jipeta, yo no sabía que eran estos, esta gente. Y se pare ese hombre y me dice, bajo el vidrio, de la jipeta, y me dice, usted es el señor que le llama en el día. Digo, sí señor, para salir, le dije yo. Dice, pues mire, quítese los colines y póngalos en el suelo. Digo, y qué significado tiene eso, que usted me mande a quitar esos colines. Porque yo no lo conocía. Dice, no, quítese, le póngalos en el suelo, que usted me va a bailar en dos merengues. Y digo, pues vamos, vamos, póngalos merengues ahí. Que yo, yo lo voy a bailar y no se apure. Se tiró la americana y este con el aparato atrás de mí. Y ella, adelante. Con el aparato de él. El teléfono. Me subieron y yo bailando en el medio, ellos grabando uno atrás y otro adelante. Yo bailando, ahí dice. La americana, oh, pero qué hombre que baila. Es un bailarín. Dice ella. Bonita la americana. Yo la vi a ella, majándole una cosa linda ahí. Ah, majándole, semilla de naranja. Semilla de naranja. Y usted estaba majando también. Sí, sí. Majó usted. Pero la americana es majadora. Ella majó bien. Sí, la gente que... ¿Y quién fue que le enseñó a bailar a usted? No, eso, eso viene pues raza. Mamá era, mamá era, le gustaba bailar. Sí, mamá era bailadora. Mamá era mujer que bailar. Oye. Entonces, eso sale pues raza usted ve. Yo y Lina estamos en un video también. Y Lina bailando, pero nosotros tenemos gente que damos cintura. Ah, pero usted baila también. Aquí, Lina, aquí. Ay, pues usted calla ahí, tú nomás. Ay, mía, yo se me la doy de línea. Elías le pegan todos los cabellos por ahí. ¿Tancito de los demás? Sí, había muchos cabellos ahí. Ay, no, Elías, pero yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que tumbarse ese pajón, Elías. Y afeitarse. Yo me lo voy a tumbar, pero no es ahora. Es que Elías quiere que mantenga el estilo. Él ya tiene el león de los cabellos fina. Él lo tiene, cuando él se... Ay, pues. El pato quiere que sí, que sí. Yo, el río está ahí, yo bajo el río. Pero el río va como un chocolate, ¿eh? No. Pero estaba limpio esta mañana. No, no guayas, mami. No, no guayas, vea. Adiós. Y me va más aconsejado. No, no guayas, nada. Y vea los comiendas, vea, ni compra cloro, ni compra haces para la ropa. Y lo que se pone grabo, vea. Y le dije, yo hace mucho, más de dos meses. Ahorita voy a beber, el sábado, voy a beber ahorita. Elías, pero usted, el río me lo va a matar, él quiere vigilar a usted. Ay, no se apure. Como quiera, yo me voy a morir. Sí, pero si uno se cuida. Usted me quiere decirle que le quedan los míos a usted ahí. Si uno se cuida dura más, vea. Usted no sabe los ciclos, vea, vea, él no se lleva, vea. Yo tengo, yo, yo voy a escuchar un video de un primo muño, que tiene un terminal, tiene un caso de terminal. De roma, de roma, de roma, ya se han cochado todos por dientes de roma. Y ya se le fue para el hígado, ya lo tienen en el hígado. Y ya los doctores le dicen que ya no, ellos tienen, no. Hubieran suaitado que se vayan a morir en su casa. No tiene vida, no, ya. Y vea, y este le dice uno, vea los cosas, no los quiere coger y vea, que el que llega se va. No, señores, pero si yo a uno le tiene 20 años, señores. Trate de que usted dure 10 años más. Sí, porque uno cuidándose dura más, sí, siempre. Vea, ¿qué está haciendo Elía bebiendo roma? ¿Para qué? Enfirmándose que está? Y dándole los chelitos a otro. Ajá, y dándole, parece un cucú. Jodiéndome yo mismo. Sí, jodiéndose. Ah, pues ahí sabe el cucú, vea, el mayor, ahí sabe. Pero que vea, yo no, yo no sé, yo no cojo la semana bebiendo, ¿no? Es un día sí, un día no. Vea, ahí. Vea, yo allí no bebé. Y yo, yo no sé, Elía, porque yo, Jerón tiene algo entonces que amarra a la gente, porque eh, yo, eh, yo la primera vez que probé un trago, que eso me tumbó para el trago. Yo, él no, más nunca vuelvo a beber. Porque si fuera que uno le hallara un dulce, que uno le diga, pero esto está bueno. No, lo he probado, pero cuando lo pruebo, lo que hace es que me tumba para todo. Oiga, el primer trago es malo. Pero después que usted se bajó el primero, ya. Ah, pues usted bebe, Francisco, entonces. Que bebida? El chocolate, la bebida mía. Ah, sí. Jajalaba yo. Vea, este le chuce, nomás es que le diga, vea, vea, Francisco, que usted sabe los cuartos que usted me ha ganado trabajando, voy a matar, para beberse. Y yo le digo ahí, guay de algo, para ya que usted caiga malo, hay que pagar un motor para llevarlo al hospital. Y él dice que no, que yo guarde al cuarto, que se yo que. Oiga, yo tengo gente que me lleva. El día no es eso, usted va a tratar de todos nosotros. Las enfermedades llegan, las enfermedades llegan. Vea, el día pasado provinciaron. Usted está grabando, usted está grabando, Francisco. Sí, está grabando. El día pasado provinciaron que yo me había muerto. Y ahí donde María venía, donde María vivía ahí arriba, venía una mujer con quince motores, gente atrás, quince motores. Y yo me acosté a dormir, y me había caído en agua. Y yo iba para una reunión para el balcón. Y, 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 voy a salir como una tambora. Una tambora, bueno. Oiga, cuando voy yo allá en la cuiva de Juan, en Juan Ayvarez allá, viene la mujer, ella adelante y los quince motores atrás. Dice, párate ahí. Yo, yo voy para tu casa porque, dijeron que tú te habías muerto. Dígale, no, pero si usted llevaba algo para el velorio, démelo ahora porque estoy vivo. Un hombre tigre. Oiga, oiga. Oiga. Oiga, buscó quinientos pesos, sacó quinientos pesos de ahí, y yo me lo dijeron. Digo, la puedo ahora sí, ahora voy a comprar otra chata. Oiga, lo de velorio, Elías se lo bebió. Uno, di que traía dos sacos de arroz, otro dos cajas. Parece que era una para el muerto y otro para la lengua. A Elías ya le traían los cuartos para el velorio, oiga. Dos cajas. Y dos cajas. Dice, dos cajas. ¿Qué más iba o muerto era eso? ¿Y por qué fue que anunciaban que usted se había muerto? La gente de Chimbosa. Que no me veían transitando en el día, porque yo estaba acostado durmiendo. Ah. Y yo, se puso a llover en el día. Y era tarde, llegan como las una y media de la tarde. Yo dije que iba para una reunión, pero la reunión era a las diez. Y yo acostado, y duerme, y duerme, porque yo no duermo de noche tampoco. No. Usted te da su duermidita de día. Algunas veces, cuando me parece, que no es todos los días, no. No. Elías, por los ratos, por los ratos, porque usted no duerme. Bueno, duerme poco. Ah, pues usted da para sereno, usted da para hacer trabajo de vinil. Sí. Sí. Pues ese fue el día, un día que yo iba a decir, que el día de que estuvo ahí por el puente, de que el puente de ahí, de Huendo. Yo iba para Huendo, y yo me caí, y me quedé pegado en la barandilla, así. Ahí, ahí si usted se cae en ese río. Yo llevaba un saquito, porque yo iba para ir para afuera. Y yo llevaba algo. ¿A dónde ibas? Yo llevaba un galón, con unas vainas ahí, unas vainas ahí. Y caí, parece que había llovido en la noche. Y las tablas estaban rebalosas. Y metí yo ese chabinazo y caí rellanao, así. Si yo me viro para abajo, era un ahogado seguro. Ahí, ahí, ahí. Digamos, que yo podía pelar y puse brazo y salir también. ¿Sabe nadar? Yo sé, de un chingiago. Elías, cuando usted cayera el puente ahí. No, si no me afondaba abajo. ¿Usted no se diva de que ajo vaina? Un día que venía borracho de la guama, que se diva de acá. No, yo no me atiraba arriba así nunca, vos bebiendo, no. Porque pasó por el puente borracho, fue, por ese. Borracho no, medio tonto, pero pasé. Porque yo, yo pasé la jumera, la pasé de aquel lado. Esta es una familia, vean, son cuatro hermanos que viven aquí. Elías, Lina, Vinicio. Y Argentina, que está allí arriba. Tengo que saludarla ahorita. Ellos, viven aquí toditos juntos, gracias a Dios. Caraca, es un ranchito. Si. Y saben hacer de todo esta gente. Lina sabe hacer, acete de, de naranja, de amacete. Acá hay acete de naranja, acete de amacete. Acá hay acete de amacete. Acá hay acete de liguereta. De liguereta. Manteca y cacao. Hacer cacao en bolas para tomar. Para beber. Ah, la manteca de cacao también. Si. Teje y macuto. Teje y macuto. La manteca de cacao es muy buena. Porque la manteca de cacao, si usted se da una cirugía. Tiene mancha. Para quemar, verdad? Si. Será que la venden en la farmacia? Pero esa es muy buena. Pero esa estoy yo pensando que natural tiene que ser mejor. Mejor. Esa es muy buena esa que venden. Ah, pues usted la prepara. Si, yo la saco en potesita. Oh. Y como se saca la crema de cacao? No, esa uno, el cacao hierve. Entonces, me va sacando la crema de cacao. Y eso lo fríe. Oh. Y ahí sale el aceite. Ah, pues como. Después ven los días porque se ve muy fin. Es como si fuera sacando el aceite de liguereta entonces. Si. Algo así. La espuma. Sale la manteca por arriba. Usted la busca, la recorre por arriba. Si, claro que si. Como el naran. La de naran. Vea la pata un maco. Ese es un macito que yo he hecho para que la gente lo vea con el pato. Ah, pues verdad que parece una rana. Un macito. No, espera, se me quedó mayor. Unas ranas a la pata. Yo no se lo vi en ahora. Así sale. Retratado ahí. Una periódica Vittal tenía 80 libres que ahí no vendía hoy. Ah, yo no se de eso. Para el pueblo antes. Yo te lo llevo para ahí. Una periódica ahí. La mujer va a vender el mondongo, ve. A vender el mondongo de qué? De el puerico. Ella lo estaba arreglando. Cosido así que después usted va a volver. Pero otro día que esté siendo bueno. Para que suba con el día de arriba a ver las cuevas los indios. Porque hoy no va usted ahí. Ah, sí. El día, ¿tú lo vas a llevar? Yo lo llevo. Tal vez se haya una mano llora. Ah, pues usted puede llevar. Vamos a la parada a ver si encontramos la botija de los indios. A ver si hayamos jaiba adentro y cojamos jaiba para comer. El día, ¿usted es para meterse ahí el día? Ah, pues yo me ha metido. De día. Ahí va a ver tu lebra. Se limpiecito abajo. Por los lados. Ahí se fue para su agua. Y oscurrito eso. Y viene una creciente a mi lado. Y pasa la agua por arriba y se me echa abajo. No, eso tiene su destiladero. Es que son dos piedras. Una ahí. Tres. Una ahí. Tres piedras. Y otra, la de arriba, la grande, la que está tapando. Entonces aquí, él después ahí es como una caisada. Como si fuera, como si le habían hecho. Ah, eso era de los indios ahí. Cosa bonita. Y abajo, el día, enséñale una tinita. Usted no ha visto la tinita que está abajo, Francisco. Hay una tinita. Ah, pues vamos ahí un día el día. Es una piedra. Vamos a subir un día. Para que nos metemos los dos adentro. Para que hoy es temprano. ¿Usted se va a meter ahí? Sí. ¿Usted va a meterse ahí, Francisco? Vayan de gente a una rampa que vaya con el día la cañada a tirar. Hoy es sábado. 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 Hoy es que de momento lo va a pasar y Dios no lo quiera. Y yo vi una mami bonita hoy. Una mami bonita. Y me gustó a la mujer. Mmm. ¿Y qué qué hay una tambora para casarse? ¿Ella está ahí? ¿Cómo? Métase con ella hoy. Yo no quiero mueres ni levas. ¿Cómo? ¿Qué qué hay una tambora para casarse? Para casarse con una tambora. Una tambora para casarse. Una tambora para casarse. Una tambora para casarse. Ellos van allá. Ahí se ven ustedes. Sí, vea cómo estoy ahí. Pero ahí se ven, ni se les ve el pajón ahí ni nada. Ahí se ven, sí. Ahí se ven, sí. No crea, Elieja me parece a mí un cantante querido. Usted llegó hoy uno que le dicen Dani y Daniel. Dani y Daniel. Él así pareció a mí. Caru. Uno que canta una canción. Ya, pues yo te llevo a Elieja, mire. Usted no se ve, usted se ve viejísimo ahí la mami. Sí. Y soy ruego. Y estoy bajo y pajo no. Una canción. Ahí se ve la pantalla. Sí. Dice Elieja que en los rayos, en arroyos no caen rayos. ¿Cómo? En los ríos o los arroyos? En la orilla de los arroyos. Y arroyos. Y en los firmes. Y en los firmes que caen en las palmas. En las palmas. En los pollos de palmas. Las palmas, sí. Cualquier palo fino, sí. Sí, también. Una antena. Yo iba diciendo que... No se puede estar fumando, fumando cachemos ni cosas así. Porque mire, allá una vez, yo hace su envidia de papá. Tenía un hombre allá en Llanoligo. Estaba en un conuco. Fumando en una ramada. Y un rayo lo mató. Fumando. Estaba fumando con un cachimbo. Oiga. Y un hombre trabajaba al presión. El rancho estaba lleno de gente. Y estaba ahí agregado en un estante así. Sí. Y según él jaló el cachimbo. Vino la ráfaga de rayos. Y lo mató el rayo. De rayos y lo mató. Ah había más gente. Nada más fue. Sí estaba lleno de gente. Pero nada más se vio hoy porque... El cachimbo fue el que jaló el rayo. El cachimbo, el cachimbo tenía hierro. Los cachimbo, yo no sé por qué los cachimbo tienen como una... Será la candela, la candela que jala. No se sabe. El rayo está ahí. Es raro. La candela. Así que un lojala se prende. Es un pedazo de batata ahí en octubre. ¿Piensas a sembrar batata? Sí. En octubre es un buen mes para sembrarla. Es el mes que viene, sí. Espérese, espérese. Es el mes que viene en octubre. Es el de batata. Ah verdad, sí, el mes que viene. Y los rayos hablan. Mmm. Se da buena ahí. Ahí paren la batata. Oh. Yo tengo un pico con un pico. Le tengo un pico ahí. Coge el aparato y vamos. Yo tengo un reguero aquí. Esto es un reguero. Pero si usted quiere vamos a retratar el guineo. Ah, vamos a ver. Ahora. Y usted montaba caballo el día. Que usted tiene esa silla. La silla me la di a mí. Vea, si usted quiere. Le puede tirar de aquí. Vea, usted lo ve guineo. De aquí. Te lo ve. Ajá. Ese es para aquí. Vea lo guineo ahí. Oh, sí. Es un racimo este de guineo. Está todavía nuevo. Pero cuando ese se llene. Ah, Dios. Pero vea la mata. Sí. Déjeme alcanzarle un chín. Porque sale ahí como de lejos. Vea. 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 Vea ese racimo que lleva el día ahí de guineo. Que Dios lo bendiga. Que crezca grande. Amén. Todavía está nuevo. Pero ese llena. Se va llenando. Sí. Poco a poco. Oiga. Yo. 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 Quiero regalarle un pollo a usted. Para que usted se lo coma. Pero los pollos. Mmm. Cuando usted vuelva. Tal vez lo podamos amarrar. Porque yo le quiero regalar un pollo. Para que se lo coja. Haga una sopa. Oiga. Un pollo criollo. Yo. Lo agradezco. Pero que si yo lo veo. No me lo como. Entonces. Me da pena después. No. Si lo ve. Y arreglándolo. Arreglándoselo. Y entrándolo en una nevera. Y si lo dejamos vivo mejor. Vivo. Aquí. O vivo que yo se lo quiero regalar. Ahí. Ah. Pues así. Tal vez que yo lo. Yo allá no tengo donde criarlo. Pero tal vez lo llevo para un hermano mío. Entonces. Le regalo un pollo. Le regalo un pollo. Muchas gracias. Pues yo no había visto el fogoncito. Ya usted lo preparó. El fogoncito. Ah. Pues usted no lo había visto. Vea. No. Aquí que yo cocino. Vea. Yo no lo había visto. Aquí que yo cocino. Vea. Si. Pero yo voy a arreglar la cocinita ahí. Como de aquí para allá. Vea. Pero pegá con la casita ahí. Me pegué con la casa. Porque yo quiero trancar eso. Yo. 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 Voy a conseguir la tabla de eso. Yo no voy a dejar eso así. De tronerado. Ay no. Y que. Que te cocino. Te cocino de todo. Usted sabe. Aprende a cocinar muchas cosas. Yo cocino cualquier cosita. A veces cocino espagueti. Cocino. Chambres. Y arroz blanco. Y arroz con leche. Ah. Arroz con leche. Si. También yo cocino arroz con leche. Y. Y. Cual era. Locrio. Usted sabe hacer locrio. Ay si. Como no. Aprende a cocinar de todo. Yo cocino. Y cocino cualquier clase de comida. Yo si. Ay si. Ay si. Eh. Habichua la conduce. También yo la preparo. Si. Hay más y conduce. Ah. Pues usted se defiende bien. Adiós. Hola. Si. Ya pues un día vamos a inventar algo un día. Si. Entonces. Pero cuando usted juega con la mujer. Para que la mujer coma. Ah. Gracias. Ya pues ya usted no tiene la cama y está de descansar. A cogerlo ahí. Pero que le estoy poniendo ese techo ahí. Porque se me mete agua. Vea. Allá le puse esa hoja. Cuando llueve. Porque así. Cuando viene brisa. No la tiran para acá. Ajá. Pero que esa cama. Yo. Yo. Aquí hay llave de dos candados. Esto es. Esto es. Esto es una jodienda. Pues eso lo tengo yo. Todo ya sembrado guineo. Ya están repollados. Los guineos. De eso. Mmm. De esos mismos grandes. Si. Ustedes después van a venir. Para que se trate. Todas esas cabezas. Y para que usted vea. ¿Cómo se llaman esas clases de guineos? Esos guineos le dicen los sangrillones. Sangrillones. No son buenos comer. Pero. Se comen. Se comen. Más los que no hay ganas. Vamos ahora a buscar la botija. Elías. A ver si la llamo el oro. Esos guineos. Con esas sillas. A ver si yo las puedo asegurar. Yo les hago los materiales que faltan. Mmm. Si las nayas. Y las cabecitas. Ah. Pues usted las arregla. Si. A ver si yo consigo un animalito. Esos guineos. Yo tenía una bestia. Ella vendí. Mmm. Una bestia. Una bestia. Ahora mismo. Estuviera cortando. Si. Esos guineos. Esos guineos. Esos. Oigan. Yo me voy por cualquiera de los dos. Por cualquiera. Vea. Ahí la va a vano en ese mango. Mmm. Si usted quiere hacer una imprimiente ahí. Yo les voy a enseñar ahí puesto, ahí. Ah ok. Ahí la va a vano en ese mango. Vea. Se para bajar por aquí. Si. Porque esto está malo bajar por aquí de ese logo. El agua lo ha cogido de camino. Sí, porque acá hay camino. Se desvió por aquí el agua, porque acá hay camino. Este jengo sube, no hay motor. Ah, no hay motor. No, él sube por aquí. Vea. Vamos a cuidar. Ahí suena algo, pero vamos a ver si no hay alguna cosa. Ahí dice que hay algo. Hasta cuando uno lo saca, no sabe lo que es. Trastornar. Trastornar. Sí. Cuando estás viendo ahí también hay una botella, Paz. Ah, Dios, nadie sabe un día. San Fernando. Sí. Pero, güey, lo que era. Era una rampa. Una rampa. Eso era. Ya, ya. Va a dejar de sonar. Guay. Ay, oh. Lo jala. El clavo. Hay mucha basura aquí. Es peligroso el clavo. Lo ha enganchado. Aquí hay una base de palo, no hay suelo. Eso, está perdido de hojas y cosas. Hay muchas hojas y muchas cosas. No, está muy perdido el día. Yo creo que nos vamos a subir para allá, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí, ahora, a ver qué dice ya, Dios. Sí. Le busco, pues. La inteligencia es todo. Sí. Veo. Vamos a aclarar, ¿no? Ah, pues ahí cogió fuerza. Para que ha metido una paleta, no es algo bueno. Veo. Veo. Vamos a aclarar, ¿no? Sí, como no. Ah, pues ahí cogió fuerza. Para que ha metido una paleta, ¿no? No, pero busca bueno. Veo. 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 Coge poca, coge poco, poco merengue, ¿sabes? Ahí está el amigo inseparable de Elía, su radito ahí. ¿Cuántos años usted tiene, Elía, con el radito, más o menos? Tengo más o menos como 25 años con él ya. Sí. Ah, pues viejito. Sí. Oiga. ¿Y salió bueno si tiene 25 años? Sí, ya salió bueno y radito. ¿Usted se lo lleva a veces? No, 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 este radito lo tengo yo para usarlo en la casa. Porque mucha gente antes lo usaba así, que se lo llevaba en el camino y iba oyendo su musiquita. No, no, porque usted ve a veces cuando llueve se le daña la bocina y cosas. Lo puede dañar, sí. Pues yo lo tengo para uso de la casa. Ahí es que él le oye su merenguito, ahí se embulla. Sí. ¿Y su abuelo, ese radito? Aquí es que se busca, ¿verdad? Sí. Ahí es la FM, pero como no tiene antena. No bajarla bien. Ah, porque no tiene antena. No, es que hoy es sábado y no hay música buena, no. Los sábados no le gustan poner música buena. Yo voy a meter 10 merengues de un cantante a aquella vecina, porque cuando usted juega. Juan, Elía dice que está dispuesto a hacer un vuelito en los parapentes con nosotros. Ahí un día de todo vamos a hacer un vuelito. Ni para caída. Ni para caída. Ni para caída. Sí. Ya ahí se comunicó ya. Vamos a ir un día, Elía, ya. Yo me tiro, eso no es nada. El hombre nada más se muere una vez. Me dice, vea, que usted le tiene miedo a la muerte. Dile, no, yo no. Yo no me muero una sola vez. Dele para allá. Un motor de 300, qué sé yo, 200 y pico era. Como 200 y medio. Yo dele para allá. Y llegamos en segundo al papá. Volando. Oiga. Ese era un 2 y medio. Un 2 y medio. Pero como baja usted esa bajadita, eso no la baja todo el mundo. Y vea, me tiré por el soblito. Y usted sabe por donde vine yo a recalar. Y por aquí por el sincronazo, donde vivía Juana, la mamá de Pedro. Con tres cajones frijoles. ¿Al hombro? Sí. Oiga eso. Por ahí me debía por allá, por donde vivía y se vivía. Y bajía donde mida la baja, para allá. Por ahí salí, donde Juana vivía, por aquí, bajía mi casa. Oiga. Con los tres cajones frijoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.